Vamos a comenzar nuestro encuentro de familia. Muchas gracias a todos por venir. Somos Mariluz y Pedro, los delegados por deseo de Don Francisco de la Pastoral Familiar. Y bueno, nosotros y el equipo de Secretaría vamos a preparar este encuentro con mucho cariño. Esperamos que nos guste interesante y estimulante, que es lo que buscamos. Bueno, fíjense que el lema que hemos escogido, que es este que tienen aquí, testigos y misioneros del Evangelio de la Familia, pues pretendía por un lado enganchar con todo el movimiento que la Iglesia Universal está haciendo, reivindicando, poniendo en valor el Evangelio de la Familia como un elemento fundamental, sobre todo a partir de los dos sínodos que ha habido, el documento del amor y felicidad de su pasión apostólica que el Papa Francisco nos entregó hace unos años. Pero al mismo tiempo también hemos querido enganchar con el plan diócesano y pastoral de nuestra diócesis este año, que precisamente incide en el tema de que tenemos que ser misioneros, que tenemos que acercarnos a los que están lejos para transmitirles el Evangelio. Y nosotros que somos gente de familia, pues la forma de transmitirnos el Evangelio es precisamente el Evangelio de la Familia. Así que vamos a tener el encuentro con un formato un poco distinto, se parece un poco al año pasado, pero un poquito distinto, porque van a ver varias personas que van a compartir con nosotros una pequeña parte de su experiencia, que creo que nos puede ayudar a todos para coger fuerzas y dar pasos en esta tarea de la organización. La cara visible, pero detrás de nosotros hay un equipo, y me gustaría que se levantaran cuando vieran Esteban, Concha, Ángel, Sandra y Paqui y Nicolás. ¿Nicolás no pudo ir ya? No. Pues Paqui está ahí y Nicolás no ha podido venir por las barreras arquitectónicas, porque esta ha sido de ruedas y no hemos conseguido meterlo en el colegio. Y también tenemos a Maite y a Eduardo, que por razones de salud tampoco pueden estar, ¿no? Nicolás Monche hablará después. Y un poco lo que estaba comentando Pedro, que el formato es parecido al del año pasado, porque seguimos trabajando la exhortación apostólica, yo creo que es una exhortación de la que se le puede sacar muchísimos jugos. El año pasado, el obispo, cuando estábamos con las preguntas de cada uno de los temas, pues nos hizo una lista larga de los temas pendientes, que casi nos suspendió, y ahora le dije que nos suspendieron. Casi nos suspendió, pero estamos ahí, ahí. Entonces, este año lo que queremos poner cara de todas las cosas que se hacen, que queda muchas por hacer, por supuesto, pero hay muchísimas cosas que se hacen en nuestra diócesis y es bueno que le pongamos cara, ¿no? Y también es una forma de hacer una llamada, ¿no? Luego nos repartiremos una tarjetita y ahí hay un texto, ¿no? De la exhortación apostólica, los números, donde dice claramente que las familias cristianas, por la gracia del sacramento nucial, son los principales sujetos de la pastoral familiar. Pues aquí estamos, los principales sujetos de la pastoral familiar. Y esperemos que a lo largo del día, pues podamos encontrar, hablar, compartir lo que estamos haciendo cada uno de nosotros. Bueno, aunque él dice que ya ha saludado a todo el mundo personalmente, pero para que por lo menos diga buenos días en público y a los que acaban de llegar... Dice, le damos la palabra a Nicolás para que les hable, el saludo de Dios. A uno les he saludado al entrar y los he mandado a hacer la foto y me he fotografiado con ustedes también, me he retratado. De manera que no os voy a hablar. Májese, señor, buenos días a todos. Buenos días. Lo que algunos no os he saludado personalmente, además de los que van a ser responsables de... Yo, si no, poner un acento a lo que Pedro y Mariluz han dicho, de que el formato se repite. No, ustedes saben que no se repite. El formato de hoy es mucho más bonito, es más participativo, pero nos habla de cosas concretas que se están haciendo. Y por lo tanto, eso es lo participativo y eso es lo interesante del formato de este año. Pero tiene otra diferencia. Y es que yo diría que este es el encuentro de familias en el que se ponen deberes. ¿Está ahora en los colegios ponen deberes? Los padres protestan. Se ponen deberes, ¿verdad? En los colegios. Todavía. ¿Eso es lo que se depende? Pues es que nosotros hemos copiado de eso, de los malos colegios que ponen deberes a los chicos. Y entonces aquí, lo bueno sería que saliéramos todos con una conciencia de que los han puesto los deberes. Pero uno de los deberes es muy llevaderos, porque uno puede apuntarse a los deberes que uno quiera. Más comprometidos, menos comprometidos, que exijan más preparación, que exijan menos preparación, pero ahí si todos saliéramos con conciencia de que se nos han puesto los deberes, qué maravilloso sería. Yo creo que ahí es donde está la diferencia de esto. En realidad, eso es una manera distinta de decir lo que dice el eslogan. Testigos y misioneros del Evangelio de la familia. El deber, los deberes, son cómo ser misioneros. Entonces, hoy, el formato de este encuentro, lo que nos permite es darnos cuenta, tomar conciencia clara de cuáles son los campos en los que podemos cumplir los deberes o hacer los deberes. Eso es lo importante. Eso es importante. Lo han trabajado, digo lo han trabajado porque yo he sido el que menos, pero lo han trabajado con muchísima ilusión y muy bien, y muy bien. Y yo creo que lo vamos a disfrutar viendo y viviendo este encuentro. Gracias por estar aquí. Buenos días, que el Señor nos bendiga. Les recuerdo, estamos en la capilla agrandada, el Señor está con nosotros, pero podemos hablar. Quiero decir que no es así como una capilla rigurosa. Muy bien. Bueno, pues vamos a tomar conciencia de esa presencia del Señor que está con nosotros y vamos a comenzar el encuentro pues dedicando unos minutitos a rezar, más o menos un cuartito de hora vamos a estar. Y Mariluz ha preparado esta oración que va a ir proyectando algunas cosas y si les ayuda pues se fijan en la pantalla y si no, pues cierran los ojos y escuchan sencillamente que ya va a ir también. bien. ¡Gracias!